La exreina de belleza y presentadora barranquillera Daniela Álvarez aparece cantando karaoke junto a un pequeño niño y lo que más llamó la atención es que ni el actor ni la exreina han confirmado o desmentido los rumores, pero sus seguidores ya mostraron en redes sociales cómo se sienten al respecto. El video Daniela Álvarez representó a Colombia en el certamen de Miss Universo 2012 y presentó el por su parte. Daniela Álvarez terminó su relación con Lennart Banderá. Daniela Álvarez confirmó, a mediados de mayo, el fin de su relación con el actor español Lennart Banderá. Él me demostró cada día el significado del amor. Como otra pareja normal se ha acabado. Cada uno ha tomado su camino, dijo el actor español y agregó. Yo, como una persona normal, Lennart Banderá relató que los ataques llegaron hasta familiares suyos y el asunto llegó al punto de amenazas en su contra. Ha habido una lluvia de mensajes negativos. Y sí que es verdad que durante el año pasado recibí mensajes de apoyo por todo lo que pasó, pero luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.